El auge de la ultraderecha en las elecciones en Suecia está a punto de arrebatar el poder a los socialdemócratas en el país. El histórico ascenso del partido anti-inmigración demócratas de Suecia, el conocido como SD, una formación en la que sus enemigos políticos no dudan en calificar de racista, está a punto de arrebatar el poder a Magdalena Andersson. Magdalena es la primera ministra socialdemócrata y de servirse la mandeja en alianza a la centro-derecha que forman los moderados cristiano-demócratas y liberales. El resultado, sin embargo, es tan extraordinariamente apretado con una diferencia provisional entre bloques de 1,3 escaños que no podrán confirmarse hasta pasados unos días cuando se hayan contabilizado los votos por correo de los suecos residentes en el extranjero. De este modo, Suecia se suma a la lista de países donde la ultraderecha ya está avanzando. Este es el caso de Italia con Giorgia Meloni que capitanea al partido fraterno de Italia y que está a punto y podría hacerse con la presidencia del país alpino. Asimismo, también en Francia, el auge de la ultraderecha con Marine Le Pen también estuvo a punto de arrebatarle el ejecutivo parisino y francés al que fuera presidente de Francia y que ha conseguido revalidar su cargo, Emmanuel Macron. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad política europea y les iremos contando cómo avanzan los distintos gobiernos de los países que conforman la Unión Europea.